Abra su Biblia En el libro de Josué capítulo 23, 11 Me va a tocar un bálsamo del cielo express Inyectado, indovenoso, pero rápido Ábralo, abra ahí Josué 23, 11 Si usted puede, por favor, mantenga su Biblia abierta Para así correr rápido en los textos Porque el tiempo es corto para compartirlo ¿Lo tiene? 23, 11 de Josué Dice la palabra de Dios, Josué 23, 11 Guardad pues con diligencia vuestras almas Para que améis a Jehová vuestro Dios En este texto, ya lo hemos leído tantas veces Que quizás ya algunos dicen Bueno, otra vez con lo mismo No, no es lo mismo Es un asunto de partir desde un punto En dirección hacia lo que queremos instruir Josué, usted ha leído este pasaje Josué toma el lugar de Moisés En la dirección de Israel Y Josué ya no era un niño espiritual Ni era inmaduro, era una persona madura Y esa madurez le llevó a pensar En qué era lo más importante Hermano, miren, con todo el respeto Nosotros no somos de los que creen En el retraso O en espíritus contrarios Nosotros creemos en que Dios nos llamó a crecer De gloria en gloria Y de victoria en victoria Pero muchas veces crecemos Sacrificando lo que más vale Hay negocios Que te pueden dar prosperidad Pero si tú sacrificas tu familia No tiene sentido Hay negocios que te pueden dar dinero Pero si tú sacrificas tus hijos No tiene sentido Entonces Hay cosas Que a veces uno en el momento no la ve Pero en el tiempo sí la ve ¿Y qué pasa con el hombre en este tiempo? Igual que en todos los tiempos Que hasta que Dios no le abre los ojos Para entender lo eterno No piensa en lo eterno El hombre sin Dios No piensa en lo eterno Fiesta y mañana gallo ¿Por qué? Porque no piensa en lo eterno El alma del hombre Fue creada y diseñada por Dios Con carácter eterno Y por ser con carácter eterno Es lo que más debiera preocuparnos ¿Por qué? Porque los carros se cambian Las modas se cambian Las casas se cambian Los trabajos se cambian Pero su alma sigue siendo su alma Usted no va a cambiar su alma Cuando Josué llega a la madurez De pensar en el alma Significa que despertó Hay mucha gente que no piensa en su alma Lamentablemente aún en la iglesia Hay muchas personas que no piensan en su alma Están pensando mucho en lo terrenal Y lo terrenal tiene un valor Y no le vamos a quitar su valor Escuchen para que no vayan a decir No porque lo que en la iglesia me dicen Es que yo no trabaje No, no, no trabaje Estudie, prepárese, prospere Pero no olvide su alma Amén Entonces Josué le dice Al pueblo de Israel Guardad vuestras almas Para que améis a Jehová vuestro Dios Guardad el alma Ahora, ¿cómo guardo el alma? ¿Y por qué Josué le dice eso? Tengo dos textos Que no lo tienen allá arriba Pero lo pueden buscar Rapidito lo vamos a leer ¿Por qué el alma? Abra su Biblia en el Salmo 57.8 Lo usamos el miércoles Y abra su Biblia en el Salmo 142.7 Y lo vamos a buscar rapidito Para entrar en materia De lo que queremos exponer hoy Salmo 58.7 Dice Despierta alma mía Despierta salterio y arpa Simplemente El 58.7 Y dice Me levantaré De mañana Salmos 57.8 Lo dije al revés 57.8 Despierta alma mía Despierta salterio y arpa Me levantaré De mañana ¿Por qué dice el salmista Despierta alma mía? ¿Por qué usted cree? Porque estaba dormida Miren Usted puede ver gente Con los ojos abiertos Trabajando Estudiando Prosperando Y espiritualmente Están dormidos Y hasta que Dios No lo despierta No van a entender El valor de su alma Por eso Hace dos semanas Hicimos un ejercicio aquí Y es el ejercicio De qué valor Tú le das a las cosas Por ejemplo Tu mamá Tiene un valor Y no es una cosa Es un valor Una persona Tu esposa Tus hijos Tu trabajo Tu empresa El dinero Tu carro Tu casa Tienen un valor Pero ¿Cuál es el valor De tu alma? ¿Tú le podrías poner Un precio a tu alma? Tu alma Es tan valiosa Que Jesús tuvo que comprar A precio de sangre Imagínate Si es valiosa Entonces El Padre Tuvo que pagar Por la salvación De nuestras almas Con la sangre De Jesús Pero Lo más fácil Hermanos En la vida De un creyente Y en la vida De un ser humano Es dormirse Espiritualmente Hablando Es lo más fácil Dormirse Usted puede estar Ahí sentado Y estar durmiendo Espiritualmente Usted puede estar Me oyendo Y puede estar Dormiendo espiritualmente Tiene Dios que despertarlo Y la iglesia En un sentido Ha dormido Dormido mucho Porque la iglesia Se ha aclimatado A los A los ritos A los cumplimientos Y se le ha olvidado De que un adorador No es adorador Solamente el domingo En la mañana Un adorador Es un adorador Los 24 Los 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año Entonces Desperta alma mía Cuando despierta el alma ¿Sabe cuándo? Cuando empieza A madurar Cuando una gente Empieza a madurar Empieza a despertar Y el despertar Le provoca Acciones Que dicen Despertó el hombre Empieza a orar Empieza a leer Empieza a preocuparse Por superar Los defectos Que hay En su interior O pecados Que hay En su interior Empieza a preocuparse Por superar Lo deficiente Despertó el hombre Pero mientras Está dormido Le es lo mismo Decir una mentira Como robar Como adulterar Como fornicar Porque no ha despertado Todavía No ha despertado Lamentablemente No ha despertado Entonces Dice David Despierta Alma mía Despierta David Tenía un estilo Muy único De que él Se hablaba A sí mismo Despierta Alma mía Vamos Alguien diga A sí mismo Despierta Miren hermanos A los que somos papá A los que son papá Y a los que serán papá Escuchen Se puede dormir cualquiera Menos usted Porque si se durmió usted Se durmió la familia Es igual que un chofer De autobús Si se duerme el chofer Imagínese usted ¿Qué va a pasar? Por cierto Oímos una noticia Muy triste De ayer De un chofer De un autobús De aquí De la línea de autobús Que le dio Supuestamente Un ataque al corazón Guiando Imagínese Murió al instante Imagínese Un accidente Varios heridos ¿Por qué? Porque el chofer Se durmió Un pasajero Se puede dormir Pero un chofer No se puede dormir Déjame decirte algo Cualquiera se duerme Que cualquiera se duerma Porque tú no te duermas Que se duerman allá afuera Los que quieran Pero la iglesia No puede dormirse La iglesia tiene que estar despierta ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual Necesitamos estar enfocados En el propósito Amén mis hermanitos Uno Dos Si usted viene a la Biblia Abra su Biblia Salmo 142.7 Rapidito Para entrar en lo que queremos instruir Hoy Dice Salmo 142.7 David mismo dice Saca mi alma de la cárcel Para que te alabe Para que alabe tu nombre Me rodearon los justos Porque tú Me serás propicio ¿Qué dice David aquí? Saca mi alma de la cárcel ¿Por qué? Porque el alma estaba presa Pero no presa en la victoria O no presa en Najayo O no presa en Cotuí O no presa en la vega Cayó en prisión de temores En prisión de engaños En prisión de ataduras Y estaba presa su alma Y no podía Mientras estaba presa No podía Pero David entendió Que necesitaba ser libre Y le pidió a Dios Saca mi alma de la cárcel Para que te alabe Mientras estamos oprimidos Hay cosas que oprimen A los seres humanos Pensamientos del pasado Obras de las tinieblas Maldiciones generacionales Palabras hirientes Malos tratos Oprimen el alma Y te apresionan también De manera que no te dejan accionar No te dejan avanzar Hasta que llegue el día De la revelación De que Cristo vino Para que tú seas libre Entonces David invoca Y no le está diciendo A un soldado Saca mi alma de la cárcel No Le está diciendo a Dios Saca mi alma de la cárcel Para que te alabe ¿Por qué? Porque algunos pueden servir Porque algunos pueden alabar Porque algunos pueden predicar Porque algunos pueden danzar Y otros no Hágase la pregunta No porque no todos somos iguales No El problema es que algunos Todavía estamos aprisionados En los pies En las manos Y en las bocas Pero Jesús no vino Para que tú seas prisionero De nada Jesús vino para que tú seas libre Y la libertad Con la cual Cristo Nos hace libre Nos hace libre Nos hace libre espiritual Almática Y físicamente libre Ahora puedo levantar mis manos Ahora puedo decir Gloria a Dios Ahora puedo correr Ahora puedo danzar Ahora puedo moverme Ahora puedo decir Jesús te ama Ahora puedo decir Gloria a Dios Ahora puedo Pero antes no podía ¿Por qué? Porque ahora yo soy Libre en Cristo Tal libertad Es el diseño de Dios Dígale a alguien Dios quiere que tú seas libre No usemos la libertad Como libertinaje Sino para el propósito Para el cual Dios Nos hizo libre Somos libres para adorar Somos libres para servir Somos libres para predicar Somos libres para testificar Somos libres Pero Dios tiene que sacar Nuestra alma de la cárcel Y eso lo hace el Espíritu de Dios Cuando revela Que estamos atados Y esto es muy importante Saber si yo estoy atado O si estoy libre Cuando usted se dé cuenta De que usted está atado Entonces usted se dará cuenta Que necesita libertad Pero mientras usted No entienda Que tiene atadura Y está atado No va a pensar en libertad Se va a sentir bien Incluso Y no es el diseño de Dios Que la iglesia esté atada Hemos venido Jesús vino Para que seamos libres Y libres Plenamente libres Juan 8.36 Aquellos a quienes Elijo al hombre libertad Serán verdaderamente libres ¿Cómo puedo yo lograr eso? Los como Cuando usted oiga En la Biblia O en algún libro Como Todos los como Son razonamientos ¿Cómo puedo ser libre yo, pastor? ¿Cómo puedo ser libre? Bueno Una de las maneras Es precisamente esta Oyendo la exposición De la palabra Abra su Biblia Salmo Capítulo 119 130 119 130 Dice La exposición De tus palabras Alumbra Y hace Entender A los Simples En otras palabras ¿Cómo me puedo yo dar cuenta Si tengo no atadura? Si me expongo a la palabra O si alguien me expone la palabra Cuando alguien me expone la palabra Yo puedo entender Que eso Que se está exponiendo Revela mi condición espiritual Y eso me sirve a mí Para salir de la condición espiritual Donde yo estaba La exposición de la palabra Sirve Para que yo vea Con claridad Donde están Mis debilidades Donde están Mis errores Y pueda superarlos Entonces Dice la palabra La exposición De tus palabras ¿Qué hace? Que alumbra O sea Te saca de tinieblas Te saca de la oscuridad La exposición De la palabra Alumbra Y hace Entender A los Simples ¿Cómo puedo yo Guardar mi alma Si alguien me expone La palabra? ¿Recuerda usted Aquel hombre En el libro De los hechos Que venía De Jerusalén De adorar Al Señor Y venía leyendo El libro Del profeta Isaías ¿Lo recuerda usted? Lo ha leído ¿Verdad? No se lo voy a buscar Por razones de tiempo Cuando este hombre Venía de Jerusalén Era un hombre Que tenía cierto nivel Cierta posición económica Y venía En un carruaje Leyendo El rollo Del libro Del profeta Isaías Y estaba Lo más entusiasmado Leyendo Pero no entendía Nada No entendía Leía Pero no entendía Pero Dios sacó Un instrumento Que estaba en un avivamiento En Samaria Llamado Felipe Y lo llevó Directamente al desierto Y Dios le dijo A Felipe Acércate a ese carro Felipe se acercó Al carro Cuando se acercó Al carro Vio que estaba Leyendo la palabra Y le dice Y le dice A Leunuco ¿Entiendes Lo que lees? ¿Y sabe lo que Él le dijo? ¿Cuántos recuerdan? ¿Y cómo voy a entender Si nadie me lo explica? Fíjese Que aún Un lector De la Biblia No necesariamente Tiene revelación De la Biblia Por eso En esta semana Escribí sobre El espíritu De revelación Y sabiduría Para que cuando usted Lea la Biblia Pide a Dios Dame revelación Dame sabiduría Dame entendimiento Para saber que estoy Leyendo un libro Del espíritu Esto no es un libro De literatura Ni de historia Ni de filosofía Este es el libro Del espíritu Y cuando se acercó Felipe al hombre Les puso La Biblia Les puso La historia Profética Hasta el nacimiento De Jesús Hasta su muerte Hasta su resurrección Y todo lo acontecido Entonces cuando el hombre Escuchó Hablar de Jesús Sin que nadie Le dijera nada Por revelación Del espíritu Le dijo a Felipe Aquí hay agua Que impide Que yo me bautice Y Felipe le dijo Si bien crees Bien puedes Dice Y bajó del carro Y lo bautizó Ahí mismito Y el hombre Siguió gozoso Su camino Y Felipe fue arrebatado Otra vez en el espíritu Pero tuvo que venir Alguien Para que le alumbrara Los ojos Tuvo que venir Alguien Que le expusiera La palabra Por eso nosotros Tenemos que predicar El evangelio Porque el evangelio Es la única manera De sacar a los hombres De las tinieblas Es la única manera De que los hombres Entiendan De que no es por religión Que no es por tradición Que no es por cultura Que no es porque Yo soy hijo de mamá Ni de papá Ni de mi tía Que es catequista Ni de mi papá Que es pastor Es por la revelación Soberana De que Jesucristo Es el único Que puede salvarnos Entonces ¿Quién puede hacer eso? Aquel que Escucha Aquel que se expone A la palabra Cuando usted viene A los cultos El domingo Si viene con un corazón Dispuesto Amado Un gloria a Dios Le aprovecha a usted No necesita Una grande revelación Para entender Que todo lo que se expone Le está haciendo bien A su alma Entonces Dice el salmista La exposición De tus palabras Alumbra Hace entender ¿A quiénes? A lo simple A lo más sencillo Lo hace entender La palabra de Dios Hace entender A lo más sencillo Ahora bien La palabra de Dios Tiene el poder Y la autoridad Para escudriñar Lo más profundo De nuestro ser Y hacernos entendido De que las cosas Que usted a mí me esconde A Dios no se la puede esconder En la Biblia misma Lo revela Hebreos capítulo 4 Corra 4 versículos 12 y 13 Hebreos 4 12 Dice Porque la palabra de Dios Es viva Como es la palabra de Dios Vamos a conjugar Un verbo aquí Aquí no dice La palabra de Dios Fue viva Sino es viva Es viva Y es viva Y eficaz O sea es suficiente Es suficiente Con la Biblia Puedo entender cosas Que no entendía Ver cosas Que no veía Dice Y más cortante Que toda espada De dos filos Que penetra Que penetra Que penetra Hasta partir El alma Penetra hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las Intenciones Del corazón En otras palabras En otras palabras Antes que cualquier cosa Yo pueda ocultarme Del hombre De mi esposa De mis hijos No me puedo ocultar De la Biblia Porque en ella Estoy desnudo Y ella sabe Donde yo cogeo Ella sabe Donde yo Yo flaqueo Por eso conviene La exposición A la palabra Exponerse a la palabra Significa Desnudarse Ante ella Y ver tu verdad Y decir Lo único que conviene Para mí Es pedir perdón O arrepentirme De mi maldad Porque si empiezo A rebatirle De nada me vale De nada me sirve ¿A dónde Podré esconderme De ella? No tiene sentido Esconderse Lo que mejor conviene Es decir Aquí estoy Señor Límpiame Pasa sobre mí Y sopo santo En el nombre De Jesús Por eso La exposición De la palabra Te va a ayudar A guardar tu alma Porque ella Va a empezar A mirar Todo lo que el hombre No ve Lo ve la Biblia Lo ve la palabra Todas las cosas Que no están Alineadas A la santidad De Dios Por la palabra La vas a entender Esto no agrada A Dios Esto no es Conforme a Dios Esto no es Según Dios Entonces por la Biblia Vas a entender Lo que es necesario Hacer para poder Caminar Guardando tu alma De manera que puedas Amar a Dios Eterna Hay un depósito En nosotros Oh gloria a Dios Y ese depósito Dios lo pone En nosotros Para usarnos Recuerdese Que la escogencia Tiene un propósito Y en la escogencia Hay una delegación Detrás también Dios a todo El que llama Lo quiere usar Para la gloria De su nombre Y usarlo No significa Como sacar provecho De ti Al revés Cuando Dios Te usa a ti Tú eres honrado Y privilegiado Porque el Dios Del cielo Te está tomando Como vasija En sus manos Para la gloria De su nombre Cuando hablamos De usar En el término humano A nadie le gusta Que lo usen Sentir que lo están usando Verdad que no A nadie le gusta En el término humano Fulano me usó Para tal cosa Fulano me usó Para tal cosa Pero Hay usos honrosos Hay usos honrosos Como hay usos Deshonrosos También Dios quiere usarnos Como vasos De honra Para la gloria De su nombre Pero antes De usar el vaso Dios va a limpiar El vaso Y va a llenar El vaso Para que el vaso De lo que viene De Dios Lo que fluye De Dios Y lo que permanece Solamente La palabra De Dios Permanece Para siempre Entonces Dice aquí Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Versículo 24 Si me ayudan Allá arriba Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor De la hierba La hierba Se cae Y la flor Se seca Versículo 25 Dice Pero Más La palabra Del Señor Permanece Para siempre Y esta es la palabra Por el evangelio Que os ha sido Anunciado Como guardamos El alma Hermanos Cuando guardamos La palabra Cuando guardamos La palabra Cuando decimos Dios Hablo a mi corazón Y hay cosas En mi Que Dios Está tratando Conmigo Hay áreas Donde Dios Está perfeccionando Mi vida Donde yo no puedo Él está obrando Lo que yo no he podido Vencer Dios lo está Venciendo Yo solamente Estoy disponiendo Mi corazón Para que Dios Lo haga Si usted Dispone el corazón Para que Dios Lo haga La palabra De Dios Es tan poderosa Que pueda ser Una obra De santificación En ti De manera tal Que cuando busquen Lo que tú Antes era No lo encuentren Por el poder De su palabra Cuando busquen El hombre Bocón O el hombre Peleón O el hombre Mentiroso O el hombre Infiel No lo encontrarán Porque la palabra Limpió Toda infidelidad La palabra Se llevó Eso En el nombre De Jesús La palabra De Dios Es la que Purifica Al hombre Por eso Es que nosotros Tenemos que ser Asiduos Tenemos que Abrazarnos A la palabra Y no salirnos De ella Muchas cosas Pueden ser Bonitas Y aparentemente Apelativas Pero son Palabras Humanas Y se van A volver Nada Pero la palabra Del Dios Nuestro Del Dios Vivo Del Dios Verdadero Permanece Para siempre Por eso Sea Dios Verás Todo hombre Mentiroso La palabra De Dios Es lo que Nuestras almas Necesitan Dame la palabra Susténtame Con tu palabra Yo termino Solamente Con esta expresión Porque tengo El tiempo Ya en contra Escuche La mejor leche Para sustentar A un niño Es la leche materna ¿Usted sabía eso? Es la mejor La mejor que hay La ciencia puede inventar Cosas y hacer cosas Pero la mejor leche Para sustentar A un niño O una niña Es la leche materna ¿Por qué? Porque esa madre Fue la que la parió O la que lo parió Y como ella lo parió Ella tiene en sí mismo Los anticuerpos Y los elementos Para nutrir Al ser Que ella misma parió Aquí hay Y yo soy uno De los que no bebió Leche en biberón Yo bebí leche De seno De teta Y hay muchos aquí Que no bebimos Leche en biberón Yo bebí leche de seno Fue pura Escuche ¿Sabe por qué Dios Te trae enseñarte esto? Porque el Dios Que te engendró Te engendró Por su palabra El Dios Que te hizo nacer Te hizo nacer Por su palabra Ahora El Dios Que te engendró Y que te hizo nacer Por su palabra Es poderoso Para sustentarte Por la misma palabra De Dios Que te engendró También Ahí está la clave Por esa misma palabra Él te puede sustentar Puedo conocer Tu corazón Cantivada estoy Es tan perfecto Jesús Lo que veo en ti